Bienvenidos al primer capítulo de la saga de los bloques de química. Hoy vamos a fabricar lejía, que es este objeto que tenemos aquí colocado y para ello vamos a utilizar el pack de recursos de química y las mesas de trabajo de química. La lejía está formada por agua e hipoclorito de sodio, entonces tenemos que fabricar estos dos compuestos, primero creando sus elementos y luego juntarlos en la mesa de laboratorio. Todo esto os dejo en el cómic un paso a paso de la receta para que podáis replicarlo en otro momento. Vamos a empezar fabricando el agua, para fabricar el agua necesitamos hidrógeno y oxígeno, el hidrógeno lo conseguimos colocando un potrón, un electrón y un neutrón en el constructor de elementos, vamos a necesitar dos, así que voy a coger dos, el oxígeno son 8 protones, electrones y neutrones y solo vamos a necesitar uno, con esto ya podemos crear agua pero nos tenemos que venir al creador de compuestos, en el creador de compuestos ponemos los tres elementos y conseguimos agua, vamos a necesitar tres de agua, así que voy a coger tres de agua, hasta aquí tenemos el agua, ahora vamos a conseguir el hipoclorito de sodio, tenemos que volver al creador de compuestos, el hipoclorito de sodio está formado por un hidrógeno y vamos a necesitar también sodio y cloro, entonces vamos a poner 11 protones, 11 electrones y 11 neutrones para conseguir el sodio y el cloro son 17, entonces colocamos los 17, 18 y tenemos el cloro, y ahora vamos a venirnos aquí al creador de compuestos y ponemos cloro, ponemos sodio y ponemos oxígeno y ya tenemos hipoclorito de sodio, al igual que el agua vamos a necesitar tres, así que sacamos tres, 1, 2 y 3, que como es de todo esto, pues siguiendo las instrucciones del cuaderno de laboratorio que está en la web de Minecraft Education, y ahora en esta otra mesa de trabajo que es la mesa de laboratorio, vamos a colocar tres hipocloritos y tres aguas, veis que se ilumina, esto quiere decir que vamos a crear algo que va a ser líquido, vale, entonces le damos a combinar y cuando le damos a combinar nos aparece aquí un bloque de lejía, solo uno, vale, que podemos hacer con él, podemos utilizarlo para decolorar, para desteñir lanas, alfombras, estandartes, camas, todo lo que tenga color, vale, y que esté relacionado con que sea un tejido, no podemos decolorar el hormigón, pero sí podemos decolorar las lanas, tengo por aquí un bloque de lana, como lo decoloro, pues me vengo a la mesa de trabajo y en la mesa de trabajo coloco el bloque de lana y coloco la lejía y veis que me da un bloque blanco, yo al coger el bloque blanco pierdo la lejía, así que por cada bloque que queramos teñir vamos a necesitar un bloque de lejía, así que si quisiésemos teñir otro bloque tendríamos que repetir todo el proceso que yo acabo de hacer de crear el agua, crear el hipoclorito de sodio, mezclarlos en la mesa de laboratorio y así conseguiríamos la lejía, en el próximo capítulo veremos cómo crear cloritos para teñir antoches y que sean de diferentes colores, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.